Estamos en contra, pero sí que la gente vaya a divertirse. Buen centro, mejor el cruce por parte del guardameta. Contra remate, gol. Golazo. Gol. De Atlante. Fútbol en tus manos, Telcel. Apareció el Hobbit Bermúdez, le prende el balón de aire. El guardameta había salido. Golazo al minuto 29. Porque es un golazo de parte del Hobbit. Pero coincido, Alex, un regalo de Fraga, ¿no? Vemos cómo sale de puños, pero a una pelota que perfectamente se pudo haber quedado con ella. Y además, ni siquiera rechaza a los costados, rechaza al centro, justamente a la zona donde está el Hobbit. Casi, casi le dice, ten mi hermano, regalito para que te hagas grande. Y pues bueno, aparece el Hobbit.